Ya estamos en comunicación telefónica con Luciano Lafose, el exsecretario de Planeamiento Urbano y Ambiental. Luciano, muchísimas gracias por atendernos y charlar con la radio y el canal del ECO. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes y televidentes. Bueno, Luciano, en un día muy ajetreado, muy particular, te agradecemos mucho que, bueno, nos cuentes qué es lo que están pidiendo los recolectores, por qué dejaron de trabajar. Hacenos una cronología, por favor. Mirá, la cronología empieza hace alrededor de tres meses en el que se genera un acuerdo con el sector de la recolección, en el que se hace una generación de una bonificación por trabajo, nosotros la llamamos por productividad. Esto implica que a cada hilo que los trabajadores recolectores levantaran de residuos, se les generaba un valor y ese valor después terminaba impactando en esa bonificación por productividad. ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Lo firmaron? Estuvieron de acuerdo, se firmó todo, se firmó con los delegados de la mañana y con los delegados de la noche y esto implicaba un cambio sustancial en la manera en que se generaba el servicio. El municipio le permitió reordenar y tener cierta previsibilidad respecto de los gastos que tenía el municipio en ese momento, esto surgió a partir de un conflicto también generado por el corte de tanto lo que eran las horas extras como todos los trabajos adicionales que se pagaban y bonificaciones adicionales que pagaba el municipio. Entonces, a partir de eso... Sí, para no ser injusto con otras áreas y pagar a unos sí y otros no, se llegó a este acuerdo. Exactamente. A partir de eso, bueno, se puso en funcionamiento este sistema de productividad y durante estos tres meses esto empezó a liquidarse con los sueldos de julio, de agosto y de septiembre y bueno, lo que nosotros como municipio hicimos durante todo este tiempo es pagar los salarios y esta bonificación en función de esos criterios que nosotros habíamos planteado. Bien, funcionó bien esto de pesar la cantidad de residuos que llevaban, funcionó. Se nos cortó justo en el momento. Bueno, vamos a retomar la llamada, nos estaba contando Luciano Lafose. Bueno, ¿cuándo se inicia el conflicto con la recolección? En plena pandemia el municipio dice, bueno, no vamos a pagar más horas extras, vamos a llamarlo así para redondear y que todo el mundo comprenda. Entonces, claro, no se pagaba hora extra a nadie, ¿no? Entonces, uno de los turnos de recolección tenía que trabajar un poco más. Entonces, bueno, ahí empieza el primer conflicto, llegan a un acuerdo, el acuerdo al que llegan era por productividad. Recuerden que el conflicto, llegan al acuerdo por productividad. O sea, más cantidad de residuos recolectaban, les iban a pagar en función de eso. Vuelve la situación al conflicto y bueno, justo estábamos charlando con Luciano Lafose porque no es fácil hablar, los recolectores no quieren hablar, el gremio no quiere hablar. Así que ahora que habíamos logrado que Luciano nos atienda, se nos corta la comunicación. ¿Pudimos volver a retomar, chicos? Ah, y bueno, no me avisaron. Luciano, continuamos hablando. Sí, Cecilia, estaba escuchándote. Mirá, bueno, en función un poco de eso que vos estabas narrando, se fueron liquidando los sueldos de julio, de agosto y de septiembre. Nosotros, naturalmente, que para la liquidación de esos sueldos, nosotros nos atuvimos al acta que nosotros lo habíamos firmado, que nosotros lo habíamos firmado con presencia de los recolectores, delegados de los recolectores. Posteriormente hubo una reglamentación, que esa reglamentación también se hizo de acuerdo, si bien la firmé yo como secretario del área, se hizo en acuerdo con los trabajadores recolectores, con los representantes que ellos tenían, y se fue avanzando y se fue consensuando con ellos. Bueno, todo el conflicto que empezó un poco la semana pasada, y esta semana continuó con un poco más virulencia, no están de acuerdo con eso que se había firmado en su momento, y pretenden generar cambios respecto de esa... Bien, o sea, no estaban de acuerdo básicamente porque supongo que al bolsillo no les llegaría lo que a lo mejor pretendían. Claro, lo que nosotros tenemos es que se había hecho un acuerdo que lo que al bolsillo iría tenía que ver en relación a la cantidad de residuos recolectados. Y ahora, ¿qué es lo que están solicitando? O sea, firmaron algo que ahora no quieren cumplir, y hacen un nuevo pedido. ¿Qué es lo que piden? Hoy hicieron un nuevo pedido, que se les garantice una suma fija, una bonificación, o asegurar un máximo de cantidad de kilos, que eso claramente nosotros no lo podemos garantizar como municipio. El pago de un... nosotros hoy recibimos una nota en la que se plantean estas cosas, estos puntos, esa garantía de kilos o de una suma fija. Claro. Luciano, lo que piden es, ¿al sueldo básico una suma de 19.500 pesos fijos? Sí, o que el municipio le asegure la cantidad de 1.500 kilos, traducidos a un valor de 0,65 centavos, 0,65 pesos el quilo, digamos. Sí. Y 5.000 pesos más para los del turno noche. Sí, por un reclamo del conflicto anterior, de cómo se resolvió la medida de fuerza, se devuelve un recorrido de que pase de la noche a la mañana, que no se generen los descuentos de ART de las personas que se lastiman en cumplimiento del trabajo con pinchaduras, con agujas, cortes o mordeduras de perro, y la incorporación del personal, y que ese personal sea de 10 personas, 5 para el turno de noche y 5 para el turno de mañana, con la condición de que sean familiares de los recolectores. Ah, otro de los puntos es que los que ingresen a trabajar sean familiares de ellos. Sí, sí, es uno de los puntos que nosotros recibimos. A ver, Luciano, este es el reclamo que realizan los recolectores. En la práctica, lo que habían firmado hace 3 meses atrás, la verdad, era justo, estaban cobrando mucho menos, es para sentarse a charlar. En la práctica, ¿cómo resultó lo anterior? Mirá, en realidad, nosotros lo que sí tenemos que hacer, obviamente que cuando hay algún reclamo por parte de los recolectores o de cualquier ámbito de los trabajadores, uno como secretario del área, con los directores y demás, se tiene que sentar a charlar, lo que no se puede hacer es condicionar una continuidad laboral, como se está condicionando en este momento, a que se cambien esas condiciones. Hoy por hoy el municipio de Tandil ha abonado todo, conforme a las actas y a los acuerdos que se han ido realizando, y naturalmente que nosotros hemos planteado la necesidad de charlar respecto a ver si hay alguna cosa que se pueda llegar a mejorar, pero lo que nosotros estamos planteando es que sea dentro del acta que se firmó hace poco tiempo. Claro, claro. Y además, bueno, Luciano, en esto de quitarles la posibilidad de que el municipio como ente pueda elegir el personal que considere más idóneo para ocupar un lugar que no, determinantemente, tiene que ser un familiar. Sí, en general eso lo que se hace es una búsqueda en conjunto tanto con el municipio como con el gremio, ¿no es cierto? La situación en esto de la charla, ¿con quién la tienen ustedes? ¿Con el sindicato? ¿Con algún trabajador en especial? ¿Con quién hacen los arreglos y esta charla y la presentación de estos petitorios? Los trabajadores generalmente lo hacen a través de sus propios delegados gremiales. Hay dos delegados gremiales por el turno mañana y dos delegados gremiales por el turno noche. Y generalmente nosotros también involucramos en la resolución del conflicto al gremio, que es quien debe ser la representación gremial de los trabajadores. Claro, la situación es compleja, digo, no se puede estar cada tres meses cambiando las condiciones laborales y de reclamo. Claro, exactamente. Es un poco sobre lo que nosotros como funcionarios, que tenemos que administrar los bienes y los recursos municipales, es lo que nosotros estamos pensando y por eso es que estamos tratando de profundizar la interpretación de esto que nosotros ya se ha firmado como para tratar de que esto mismo sea lo que pueda llegar a garantizar la salida del conflicto. Al momento, ahora, son 14.43. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el conflicto? ¿Se ve alguna lucecita de arreglo o son muchas las cosas que piden y están muy lejos de llegar a un acuerdo? Y con este pedido es bastante difícil. Nosotros ayer hicimos una propuesta en la que nosotros hicimos una propuesta sobre una determinada cantidad de cosas que se pedía y ahora hoy hay un nuevo pedido por parte de los trabajadores. Ya con la no aceptación de la propuesta de ayer, nosotros como municipio hicimos la presentación en el Ministerio de Trabajo para que se dicte la conciliación obligatoria. ¿Qué propusieron ayer, Luciano, como municipio? Y sobre la misma base de un poco del acta que se había firmado, la idea es tratar de subir un poco lo que sería nosotros sobre la interpretación de que hay una merma sustancial y muy sensible respecto de la cantidad de residuos que ahora se levantan respecto de otras veces y como el cálculo se hizo en función de la cantidad histórica de kilogramos, lo que se hizo se promediaba con otros años y con otras, la cantidad de kilos que se podía llegar a levantar. Entonces eso permitía igualar la cantidad de kilos que había de basura que había en otros años. Claro, por eso digo, en la práctica digamos que se encontraron con que al bolsillo no era lo que ellos esperaban. Exactamente. Y bueno, vos decís en que estamos en el conflicto. En el conflicto estamos en eso. Nosotros a partir de la negativa de ayer a esta propuesta, nosotros como municipio nos presentamos, como te decía, en el Ministerio de Trabajo. Hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo para que se dicte la conciliación obligatoria que vuelva a fojacer un poco el conflicto y sentar en una mesa para dialogar sobre estas cosas. Como vos decías recién, a las 14.45 ya deben ser, no hemos tenido respuesta. Nosotros lo que mañana vamos a hacer es disponer, que tengo entendido que desde el área de comunicación del municipio están realizando un comunicado respecto de la disposición en distintos lugares de la ciudad de Tandil de contenedores para que todas las personas que por ahí puedan llevar a... Ah, bien. Es muy importante lo que nos estás diciendo esto, Luciano. ¿Están previendo poner contenedores en algunos puntos que después, bueno, nos lo mandarán a través de una gacetilla? Algunos van a estar en un lugar el viernes a la mañana y otros a la tarde, y en otro lugar a la tarde, y otros a la mañana, el sábado a la mañana y el sábado a la tarde también estarán en otros lugares. Yo lo puedo, se los mando ahora si quieren, pero me parece que no sería muy conveniente leerlo porque no... Sí, vamos a esperar y apostemos también a llegar a un arreglo con los recolectores, que bueno, es un área muy sensible, por cierto, en nuestra ciudad. Una cosa también más, Cecilia, es que el relleno sanitario para todas aquellas personas que puedan llevar sus residuos al relleno sanitario, va a estar abierto de 8 a 17. Es una cosa que también me parece que es una buena información siempre para dar, y en el relleno no se cobra por depositar los residuos, así que... Contá para la gente que no sabe dónde está ubicado el relleno sanitario. El relleno sanitario, está sobre... Hay un desvío sobre la ruta 226, una vez que uno pasa la ruta 30, en lo que sería el galpón del predio nuevo de Boulonfer, y uno se mete por un camino de tierra que son alrededor de unos mil metros, y ahí uno se termina topando con el relleno sanitario. Bien, ¿de 8? De 8 a 17, tanto el sábado, el domingo, como el lunes que también va a ser feriado. Claro, es importante porque estamos previo a un fin de semana largo, y bueno, después estaremos dando también estos containers para que podamos llevar nuestros residuos. Ustedes ayer hicieron la presentación, ¿esto es para todos los turnos? Digamos, ninguno, mañana, tarde y noche, toda la recolección está sin funcionar. Sí, así es. Ayer hicieron, nos contabas Luciano, una propuesta. Hoy aparecieron, bueno, desde el lado de la recolección, solicitando que una suma fija, además de 19.500 pesos, sumado al básico, ¿es correcto? Luciano, ¿es correcto? Sí, 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 sí. O sea, al básico solicitaron 10.500 pesos fijos y asegurar una cantidad de 1.500 kilos, subiendo un 20% más... Daría esos 19.000. El pago de 5.000 pesos para el turno noche, y bueno, esto que se suma con el pedido de que quienes ingresen sean familiares de los que están trabajando. Así es, entre otras cosas. Bien, ¿ustedes hoy tienen planeado hacer una contrapropuesta? No, 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 no. Lo que nosotros estamos esperando es el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, en el que podamos sentarnos a rediscutir estas cosas. Digamos, Luciano, que la situación está complicada. Sí, pero una vez que, por eso te decía, esperando la conciliación obligatoria, la conciliación obligatoria implica la vuelta a foja cero del conflicto y volver a charlar entre trabajadores y municipios como para tratar de encontrar una solución al problema. Luciano, te agradecemos muchísimo. Sé que han tenido un día ajetreado, pero bueno, también nosotros siempre estamos reclamando la información porque la gente nos consulta, nos consulta. De primera mano. Y tenerlo de primera mano, te lo agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Luciano Lafose, Secretario de Planeamiento Urbano y Ambiental, conversó aquí con Informadísimas, con la radio y el canal del ECO.